Dice A ver uno que sea difícil Dice, considera la recta que pasa por los puntos A 1, 0, menos 1 y B menos 1, 1, 0 Dice, haya la ecuación de la recta S paralela A R, esto no es igual, vamos a poner paralela así Paralela a R, que pasa por esto es lo ejercicio de levantarse e irse, ¿vale? ¿Ok? ¿Es de levantarse e irse o no? Pues si es paralela, tiene que tener el vector director A B y el vector director A B es Y ya está ¿Y sabes qué pasa por ese punto? Pues sería menos 2, 3, 2 menos 2, lambda lambda, lambda ¿Vale? Luego el otro es un poco más divertido Dice, calcula la distancia de R a S ¿Cómo era la distancia de dos rectas? Estas dos rectas son paralelas, ¿no? En paralelas ¿Sí o no? Porque me dice que tiene que ser paralelas Entonces la distancia es de un punto cualquiera de una a la otra Entonces voy a hacer la distancia del punto este A la recta R que pasa por estos dos puntos ¿Cuál sería la ecuación de esta recta? Pues la ecuación de esta recta R Sería El vector director es el mismo Y el punto puedo coger este, por ejemplo 1, 0, menos 1 Menos 2, lambda Lambda y lambda ¿Qué hago con eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era la distancia de punto recta? Yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo era? Se ve que coge un vector de la otra, ¿no? Coge un punto de la otra, hace el vector Luego el vector director ¿Cómo era? Vimos la fórmula Dijimos Distancia del punto P a la recta R Es que no me voy a comer la cabeza Dijimos Distancia del punto P a la recta R Poníamos R, P Por el vector director El módulo Partido el módulo del vector directo Entonces, cogíamos un punto Un punto de esta recta El A, por ejemplo Y hacíamos con Con el otro punto Cogíamos el AC, por ejemplo Que sería Eso es R, P Hace un punto de la recta 1, 0, menos 1 Y el punto al que queremos calcular la distancia Que es menos 2, 3, 2 Y hacíamos el vector Sería menos 2, menos 1 Menos 3 3, menos 0, 3 2, menos, menos 1 3 ¿Vale? Y ahora hacíamos La distancia E El módulo del producto vectorial De Este vector El vector director de la recta Que es este Y abajo ponía el módulo Del vector director de la recta Y ya está Voy a repetir Que yo Yo No me voy a Come la cabeza Y que quiera comérsela ya Que se la coma Esto es lo que quiere Yo ejecuto Es que No, no A mi me deja tontería Yo ejecuto Ya Abajo sería Menos 3J Más 3K Agüí Dos puntos y medio Adiós Hasta mañana Talón Talón